¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en directo. Hoy es martes 19 de mayo. Mañana viene María Elvira, la más inteligente y exitosa periodista hispana. Su programa está teniendo unos ratings espectaculares. No se pierdan esa entrevista con María Elvira Salazar mañana. Bueno, todo el mundo está yendo a Cuba. Es decir, todos los turistas que antes iban a México, a Cancún, como ahora tienen miedo a la gripe porcina, no van a México. ¿Y a dónde debían los vuelos? A Cuba, a Varadero. Exageraciones o no, el miedo a volar a México es latente y estos días las playas cubanas de Varadero se han convertido en la alternativa más socorrida. Estábamos a Ribera Maya. Lo que pasa es que con lo de la gripe nos aconsejaron que no fuéramos. Toda la gente que iba para México, pues le han ofrecido la posibilidad de venirse para aquí, para Cuba. Y está todo, pero muy colapsado. Es mucho pedirles a estos veraneantes españoles que se detengan un momentito a pensar que esos dólares que están gastando en esos hoteles espléndidos de Varadero, cuyos propietarios probablemente son españoles, también sirven para financiar a una dictadura, a una dictadura más longeva que la dictadura de Franco, creo que es mucho pedirles. Porque ellos lo que quieren es tomar buen sol, tomar de ron, hacer un poco de turismo sexual y estos reparos éticos les resultan baladíes, irrelevantes. Y entonces, claro, la dictadura cubana está encantada, porque la dictadura cubana vive del turismo, de estos señores a los que no les importa subsidiar indirectamente a un régimen autoritario. Todavía se desconoce el incremento de visitantes a Cuba en las últimas semanas, pero ahora aquí empieza la temporada baja y la crisis mexicana puede venir de perlas a la nada bollante economía cubana, que tiene en el turismo una de sus principales tablas de salvación. O sea que yo no entiendo por qué está tan molesto Fidel Castro. Fidel Castro está todo el día diciendo que los mexicanos ocultaron la gripe porcina, que los mexicanos no dijeron la verdad al mundo para que Barack Obama fuera México. Si al final la gripe porcina ha terminado favoreciendo a la dictadura cubana y hay un montón de turistas más que iban a México y que ahora van a Cuba, que Fidel Castro deje de fastidiar tanto a Felipe Calderón y a la canciller mexicana con sus reflexiones de ultratumba. Bueno, y un hotelero basado en Cuba está feliz, por supuesto, y dice no, 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 no vayan a Cancún, que allá se pueden contagiar, vengan aquí. Estamos desde Cancún a varios minutos. O sea que yo creo que seríamos uno de los principales destinos. Claro, claro. Entonces van muchos europeos, van muchos canadienses, van muchos latinoamericanos, todo el mundo quiere ir a Cuba. También los norteamericanos ahora quieren ir a Cuba. Los norteamericanos estaban, y creo que todavía están prohibidos, porque las restricciones que ha levantado Barack Obama son para los cubanos americanos, me parece. Los ciudadanos de Estados Unidos creo que todavía no pueden libremente viajar a Cuba y quieren, y yo creo que tienen el derecho, que es una cuestión de libertad individual. ¿Por qué el Estado se va a entrometer en el ámbito, en la soberanía de la libertad personal y decirle a uno a dónde puede o no puede ir en el mundo? Es una cuestión que uno tendría que decidir libremente. Pocos americanos se pasean por La Habana, legalmente Estados Unidos lo prohíbe y los que llegan lo hacen a través de terceros países. Ahora hay una presión muy fuerte para que podamos viajar libremente a cualquier parte del mundo y la mayoría quiere venir a Cuba. Bueno, si hay muchos norteamericanos, quiero decir estadounidenses, porque los mexicanos y los canadienses también lo son, ¿no? Estadounidenses que quieren ir a Cuba, hay que dejarlos ir. Y esto solo puede ser bueno, porque el encuentro, la mezcla, el entrevero, la confusión, permite el cotejo de ideas, de realidades, de información y también incluso de amores promiscuos, de secreciones humanas. Todo eso humaniza una relación absolutamente anclada en la Guerra Fría, como es la de Estados Unidos y Cuba. Habla un gringo desde La Habana. Hay cuentos de cosas malas y cuentos de cosas buenas y muchas personas tienen un interés de descubrir qué es la verdad, qué es la propaganda. Sí, yo también, a mí me gustaría ir, yo tengo curiosidad, no voy a ir, no voy a ir por dos razones. La primera y principal es una razón moral, yo no voy a ir a gastar mis dólares a Cuba, porque esos dólares van a las arcas de Raúl y de Fidel. Y la segunda es una razón de pura cobardía, porque si voy a Cuba no regreso. Bueno, habla una gringa desde La Habana y dice que, bueno, que hay un aluvión, una oleada de estadounidenses que quieren ir a visitar La Habana. Me imagino esa oleada de norteamericanos que pueden llegar aquí y creo que puede ser un poco caótico al inicio. Al inicio, al medio y al final, porque todo es caótico y la vida es un caos y lo mejor es acostumbrarse al caos. Y como parte del caos que ya es, pero sobre todo que se viene, porque es indetenible, es inexorable, tarde o temprano esa dictadura anquilosada va a caer y tarde o temprano habrá libertad en Cuba y hay un montón de hoteleros que están pensando en hacer nuevos negocios. Y eso, que no hay pocos hoteles ya en las mejores playas de Cuba, ¿no? De momento, la isla acelera la construcción de hoteles. Esperan un aluvión de estos nuevos turistas que supondrán una inyección, no solo económica. Sí, una inyección no solo económica, una inyección de otra índole también, ¿no? Lo que se conoce como te voy a poner la inyección, mamita. Porque mucha gente va a Cuba a poner la inyección, si me dejo entender. La pena es que muchas de esas inyecciones se las ponen a jovencitas y a jovencitos menores de edad, que se ven obligados a prostituirse porque, bueno, campea la miseria en esa isla que es una cárcel gigantesca en la que no hay ciudadanos, sino que todos son prisioneros de los Castro. Bueno, en la televisión cubana no hay publicidad. No sale un señor vendiendo carros, no sale un señor diciendo que él se va a hacer cargo de la hipoteca de tu casa, no sale un señor vendiendo desodorantes o pasta de dientes o papel higiénico, no sale un señor vendiendo cerveza, no sale nadie vendiendo nada. Y entonces, ¿qué sale? Bueno, propaganda revolucionaria. La revolución de Fidel Castro acabó con el capitalismo y todos sus símbolos. Dejó un oasis libre de anuncios de publicidad en Cuba. En lugar de comerciales, la televisión estatal insta a los cubanos a asistir a los mítines políticos. Ya, o sea, no hay comerciales, no hay propaganda, nadie vende nada, porque, bueno, porque eso es el comunismo, pues, ¿no? El espíritu de lucro, el afán capitalista están proscritos. Entonces, ¿qué difunde la televisión cuando van a una pausa? Porque la pausa no es comercial, la pausa es ideológica. Difunden mensajes tan extravagantes como, bueno, vamos a matar mosquitos. ¿Sabe usted, señor cubano, cómo matar mosquitos? Acá se lo vamos a explicar. Y luego los viajantes, los paseanderos, los turistas dicen, qué lindo es llegar a La Habana porque no hay carteles de publicidad y entonces uno se siente como muy relajado. Sí, bueno, relajado, pero a ver si se quedan ahí a vivir, ¿no? La mayoría de los críaderos de mosquitos... Y a luchar contra los mosquitos transmisores de enfermedades. Este simbólico rostro se ve en vallas, promoviendo la revolución en lugar de las ventas. Hay mucha calma, aclara mucho tu mente. Venía del aeropuerto y todo lo que veía eran murales del Che y consignas políticas. Sí, realmente lo noté y es un respiro de aire fresco. Ella es un respiro de aire fresco, para mí. Ella. Está estupenda esa turista. Bueno, este jovencito, que no sé quién es, ni para quién trabaja, pero que está claro por su peinado y por sus ojos, que está lleno de codicia, y que cree que el éxito consiste en ganar dinero, dice que él y todos sus amigos ya están listos para ir a hacer negocios a Cuba. Queremos entrar. Estamos listos, ya. Cuba ha estado prohibida por tanto tiempo que para muchas compañías no ha valido la pena ponerle mucha atención. Ahora que parece que las políticas están cambiando y puede que haya más cambios, a las empresas estadounidenses realmente les interesa adelantarse y registrar sus marcas. Bueno, entonces quiere ganar plata en Cuba este que parece como el bisnieto de Oscar Wilde, con ese peinado y ese talante así, lánguido. Y entonces el bisnieto de Wilde dice que él quiere hacer negocios en Cuba, que quiere ganar plata, que quiere poner Starbucks en Cuba, que quiere vender la revista Playboy en Cuba y que no lo deja. Expertos dicen que por esa razón hay miles de marcas estadounidenses registradas acá. Kraft Foods. Kraft Foods, Starbucks Coffee, Batman, hasta Playboy. Bueno, ojalá, ojalá que pronto haya Starbucks y haya McDonald's y haya Burger King y haya la mega, se pega desde Cuba. No, no, gracias. Alex在 hot yani. Subo. You.